Omar O fue capturado en la provincia de Azuay. Él es el cuarto sospechoso que aparecía en uno de los videos de seguridad el día que Juliana Macías, Nayeli Tapia y Denise Reina salieron de sus casas y nunca regresaron. Las tres jóvenes fueron halladas sin vida en una zona rural del cantón Quinindé hace siete meses con signos de tortura. Los motivos de sus muertes violentas no han sido esclarecidos por las autoridades. Paulina Rueda, familiar de una de las víctimas, explica que con esta captura esperan que se retome la instrucción fiscal. Hay muchas pericias, desgraciadamente la instrucción fiscal les cuento que fue cerrada sin hacer algunas diligencias. Esperemos que con la captura de Ordoñez, las diligencias que no se pudo hacer por el tiempo que determina la ley, se las haga y completar por qué en realidad la mataron a las chicas. Los hermanos Zambrano no nos han dado la información completa. Los dos primeros detenidos en este caso son hermanos y se acogieron al derecho al silencio y el tercer sospechoso fue hallado sin vida tras ser asesinado. La esperanza de las familias ahora es que Omar O. declare, pues fue hallado en una zona cercana en donde la policía encontró a los dos primeros involucrados. Recordemos que ellos eran muy amigos, los tres eran amigos, entonces hay una conexión porque también en Ponce Enríquez fueron detenidos los hermanos Zambrano. Entonces esperemos, esperemos, no podemos decir más hasta que las señores policías lo traigan desde la provincia de la Azuay hasta que en India al señor Ordoñez. El caso del asesinato de las tres jóvenes estremeció a la comunidad santodomigueña. La reactivación de la instrucción fiscal podría significar que se rindan declaraciones contundentes sobre este hecho violento y que luego los responsables reciban una sentencia condenatoria, lo que traería algo de justicia a las familias que perdieron a estas tres mujeres.